Música Ricardito se hizo muy famoso por pedir que su piñata de cumpleaños fuera de la temática de concha. A su familia le cumplió ese deseo y su tía decidió compartirlo en redes sociales pero era solo el comienzo de los regalos para el pequeño. Lea también, un pequeño decidió tener su piñata de concha y se vuelve viral el ahora conocido como niño concha. Por el disfraz con el que estuvo en su fiesta, ha sido premiado por su pasión hacia el pan por una famosa pastelería que decidió regalarle conchas por un año y posteriormente recibió una visita muy especial, el famoso osito bimbo. Lea también, tuvo piñata de concha porque le gustan, ahora tendrá muchas más tras el conocimiento de la fiesta de Ricardito. La famosa panificadora advirtió que iba en camino para darle sorpresas al pequeño y si bimbo llegó. Hola, arroba inferbi, estamos esperando tu mensaje para sorprender a tu sobrino. La panificadora entregó al niño artículos escolares personalizados, en forma de concha, en esta nota, piñata concha regalos niño.